Todas las modificaciones que se fueron haciendo para tornarlo competitivo de aquel auto, si los paramos uno al lado del otro, se ha modificado y nos fuiste contando pero bueno, cobra otra vez fuerza por el resultado, por la victoria el auto es más bajito, bueno, contanos vos por favor de aquel Challenger inicial de temporada No, a ver, hago un raconto del auto nosotros en principio recibimos el techo del auto todos recuerdan que no teníamos techo, no se podía conseguir lo terminé comprando en Estados Unidos en un desarmadero y me lo enviaron vía aérea, con todo el costo que eso significaba porque llegaba San Juan y no podíamos terminar el auto había una cota y una medida mínima de todos los autos de nueva generación nosotros teníamos casi todo el auto listo y faltaba el techo cuando llegó el techo nos dimos cuenta que el auto nos quedó 10 milímetros menos, 8 milímetros más bajo de lo que estipulaba el reglamento que es la altura actual después del incendio de post-Viedma y viendo que en las dos primeras carreras tanto Viedma como, porque al final la pudimos correr como Calafate el auto tenía serios problemas de drag o sea, resistencia al avance éramos muy lentos por lo derecho yo vine con la tanada encima caliente, dije, se acabó lo tengo que desarmar entero voy a la que viene con otras cosas hablo con el técnico Alejandro me dice mira Rodo Juliano pero tiene que funcionar el auto bueno, lo que hicimos fue perfilar la trompa las medidas las medidas del auto en general son exactamente iguales se afinó la parte superior del auto en 25 milímetros por lado viste que los autos modernos tienen una bagueta en el techo bueno, ese espacio de bagueta lo sacamos arrimamos el lateral esos 25 milímetros por lado la cola la perfilamos 50 milímetros buscando más una especie de gota la trompa, lo que sería el paragolpe donde está el calco de inmediato lo bajamos 30 milímetros y perfilamos desde el centro de rueda hacia el faro 25 milímetros por lado eso fue todo lo que se hizo en el auto y después, bueno obviamente que también hay una realidad el auto en aquel momento estaba pintado de un solo color sé y somos conscientes pero tiene que ver con Juan y con las publicidades que el color al auto no lo favorece nada es un auto muy voluminoso el negro sabemos que no es el mejor color para el auto y bueno, y eso lo hace a lo mejor muy atípico pero no hicimos otra cosa que eso o sea ahí está, está claro obviamente que al bajarlo de adelante el auto tomó mejor inclinación de capot de un capot prácticamente plano pasamos a un capot de 7 grados el ancho de inicio de trompa era un metro noventa pasó a ser un metro ochenta y cinco y la otra cosa que me olvido que también hicimos fue angosto yo tengo un mustang estacionado en la puerta de mi casa de un cliente de un vecino perdón y tomé la base de parabrisas de un mustang entonces ahí sí no podíamos llegar a la medida del mustang pudiera ser mucho deformar mucho el auto y ahí también le sacamos veinticinco milímetros por lado que fue lo que hicimos como para mantener la armonía del auto o sea eso ya nos permitió ir a las caras subsiguientes y ya pegamos un salto para estar entre los veinte veinte, veintidós, veintitrés y después empezamos el trabajo con las cargas aerodinámicas ¿no es cierto? con las chimeneas con los pisos este con los faldones en fin todo fue un trabajo muy arduo para que el auto tenga buena velocidad de curva tratando de ser lo más rápido posible por lo derecho ¿no? sí obviamente y esto hay que decirlo y no tengo vergüenza en decirlo porque en definitiva todos lo sabemos la llegada de un poco más de cilindrada a todos los motores también nos benefició ¿no es cierto? porque nosotros estábamos con un motor chico y iba a ser muy difícil cuando fuimos a la medida sugerida por este por los motoristas que más o menos la que tienen todos hoy bueno ahí pegamos también un salto de calidad ¿no es cierto? ¿no es cierto?